Nos encontramos en Bosques de Ciruelo, a la altura del 255, creo que es una notaría aquí, notario 230, y me reportan los vecinos que aquí se hizo un balizado totalmente ilegal, le voy a pedir a Servicios Urbanos que lo vengamos a borrar, porque aquí no se pueden estacionar. Este balizado es simplemente hecho por su cuenta. Estamos en un recorrido aquí con el Comité Vecinal de Bosques, y pues yo le pediría a las empresas que no balicen, no es algo que puedan simplemente hacer, porque se les da su gana. ¿Cómo están, vecinas? Hola. Hola, ¿cómo estamos? Nos aquí separan coches y estorban y no permiten. Está prohibido estacionarse aquí, primero que nadie. Entonces, ¿cómo balizas para que le respeten su entrada? Digo, no entiendo. Tiene estacionamiento el lugar, ¿no? Pues debería de. Pero, Marte, esto no creo que tenga uso de sueldo. Esto es casa habitación. Ajá. Habrá que estudiarle bien, pero según yo, en el programa parcial, esto no tiene uso de sueldo. Le vamos a llamar al notario, que son los hombres de la legalidad y de la fe. De la fe. De la fe. De la fe. Y nos presente el uso de sueldo. Bueno, ya está reportado. Estamos desde aquí, desde Bosques. Que luego me regañan que me vengo con los ricos, pero desde hace cuántos años no arreglaban sus calles vecinas. Pues es lo que pasa. O sea, estamos muy olvidados de la mano de Dios, de verdad. Las banquetas, las calles. Sí, estamos muy olvidados. Pero gracias. Gracias por venir y hacernos caso. Aquí estamos. Un abrazo. Bueno, seguiremos en nuestro recorrido de Bosques de las Lomas.